El Atlético de Madrid Ahora me siento del Atlético de Madrid. Soy muy honrado de tener la camiseta del Atlético y para jugar para el Atlético también. La gente me ha cogido directamente, me ha dicho directamente mi nombre y tenía una sonrisa aquí. Entonces, muy contento de poder jugar con el Atlético y que la afición sale detrás de mí. Un jugador que va rápido con balón, que defiende mucho y que juega mucho en contraataque como el Atlético juega. Mi objetivo es jugar bien con el Atlético y ir como equipo al más lejos posible en todas las Copas y en la Liga estar en las tres primeras. Sí, es por eso que lo sabía ya, Courtois me lo había dicho, es por eso que he venido aquí al Atlético para trabajar con el míster porque sabía que pedía mucho a los jugadores y a mí me hace falta eso. Aupa a la ti.